La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Una mujer de nombre Verónica se abre paso entre la muchedumbre y se acerca a Jesús, llevando un lienzo blanco plegado con el que limpia piadosamente su rostro. Cuando los soldados la apartan de él, observa el lienzo que tiene en sus manos. El sudor y la sangre del rostro de Jesús queda grabado en tres partes de ese velo. Sorprendida lo levanta y lo muestra a la multitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!